Se puede decir, chicos, ¿cómo les va? Se puede decir que soy el nuevo colapinto... El colapinto low cost. Quizás no, quizás yo no. El colapinto low cost, exactamente. Pero miren, estoy arriba de un vehículo de misión cero creado por los chicos del Colegio Gabriel del Mazo aquí en Godoy Cruz. Y este es mi equipo que me va a estar acompañando en las próximas carreras de Fórmula 1 del 2025. Los vamos a presentar ahora. Primero voy a salir de este karting que va a estar complicado. Espera, permiso. Ahí está. Claro, y ahí es donde... ¡Fuerza, fuerza! Se traba. Gracias, gracias. Costó salir. Estamos, miren, estos son los protagonistas, ellos, perdón, los protagonistas de este móvil, porque son los alumnos de este colegio que han hecho este vehículo de misión cero y van a participar del desafío YPF que va a ser en Entre Ríos en el próximo mes, en el mes de noviembre, mejor dicho. Estamos con Giselle. Ella es la encargada de contarnos de qué se trata este desafío. ¿Cómo les va? Primero que nada, ellos tienen... ¿Cuántos años tienen? ¿Van a quinto año? ¿17 años? Tenemos todos 17 años aproximadamente. Bueno, esta carrera, este desafío consiste en armar un vehículo monoplaza de eléctrico. La idea del desafío es concientizar, hablar y también traer un poco lo que son los vehículos de emisión cero. Este vehículo claramente funciona porque los chicos han estado seis meses preparándolo para ir a participar en Entre Ríos, van a participar de todas las provincias del país. Contame un poco de qué se va a tratar la competencia, qué son las etapas que tienen que pasar para convertirse en los flamantes ganadores de esta competencia. La competencia se basaría en acumular puntos. Hay varias pruebas en las que tenemos que hacer, por ejemplo, hay una que es de recta final, son de resistencia, velocidad y aceleración. Y todo eso vendría siendo para que nos sirva para conseguir puntos. Ponemos en funcionamiento el vehículo, si les parece, lo vamos a sacar a la calle y los chicos van a ser los encargados de manejarlo. Porque también una de las competencias que recién decía es de velocidad. Entonces, uno de ellos tiene que ser justamente el piloto de esta carrera. Y los chicos se han encargado durante estos seis meses de fabricar ellos mismos el auto, porque esto es una escuela técnica que están durante todos los años no trabajando para en quinto año presentar este proyecto e intentar ganar. Correcto, correcto. Ahora, bueno, el auto ahora el 1, 2 y 3 de noviembre se va. Estamos esperando todo lo que sería el kit, porque todo lo que son los sensores, el motor, la EQ, nos tienen que venir, que todo eso viene precintado y se tiene que instalar en el auto para posteriormente ser llevado a Concepción del Uruguay. Exactamente. Esto no lo hacen solos, ¿no? Porque son siete estudiantes, pero también tienen la ayuda del profesor, que aquí está. ¿Cómo le va? ¿Es su nombre? ¿Cómo es? David Pacheco. David, contame un poco cómo se lleva a cabo la enseñanza de los chicos para intentar hacer algo como esto, que es impresionante a cierta vista y que seguro ahora lo va a probar y anda muy bien. Sí, son chicos de la modalidad electrónica y mecánica de quinto año. Ellos se postulan, se autopostulan para poder participar en marzo y se les toma un examen, se los va preparando a ellos a medida que van avanzando con sus exámenes y trabajan fuera de lo que es el horario escobalar. Ellos vienen los días sábados a trabajar para que no interceda con las otras materias de su currícula. Y bueno, ya llevan cuatro o cinco meses trabajando los chicos y hoy ya ven el producto terminado, digamos. Falta que lleguen los kits que manda Fundación YPF, porque el kit que tiene puesto es un kit que se ganó en otra oportunidad años anteriores, para que ellos puedan participar y están practicando con este kit. Debe ser un vehículo de emisión cero el que presenten. ¿Cuáles son otras condiciones que tienen que tener para ganar la competencia? Después tenés que respetar un reglamento técnico, un reglamento deportivo, largo, alto, ancho, distancia entre eje y eje, frenos, tracción a una sola rueda, tracción a la rueda izquierda nada más. Y bueno, se trabaja mucho con la parte aeronómica y con el peso de los chicos. Perfecto. Acá tenemos a nuestra Colapinto preparada, que va a arrancar. Y bueno, la verdad que es súper interesante lo que están llevando a cabo. Y cabe recordar que son los únicos mendocinos que van a participar de esta competencia. ¿Cómo los hace sentir esto? Porque van a participar compitiendo justamente con personas de todo el país. Sí, la verdad que es re lindo, porque si bien han habido otras escuelas que han participado en otros momentos, somos los únicos en este momento y llevamos el Mendoza atrás. Claro, ahí tienen la camiseta, todo. Muy orgullosos de la camiseta que nos enviaron. Perfecto, increíble. Bueno, ya estamos listos para arrancar. ¿Estamos preparados? Bueno, arranca entonces la compañera. ¿Cómo se llama la compañera? Martina. Martina, perfecto. Martina Colapinto entonces arranca a correr en el karting que han creado los chicos de quinto año del Colegio Gabriel del Mazo. Impresionante, la verdad. Increíble lo que pueden hacer chicos de quinto año, de 17 años, increíble. Y con esto de tu escuela también después salen con un título y demás. Sí, tenemos el título de automotriz y electrónica. Excelente. Muy bien. Sí, Tano. No, que hemos pedido autorización a los frentistas y está esto todo controlado justamente por entidades gubernamentales que controlan el tránsito, no en la zona, Juancito, para andar por la vereda a esta hermosa velocidad. Usted vendría siendo el más que Colapinto, ¿sabe qué? El chileno Salazar. Porque ayer medio que se nos achilenizó en un momento de la entrevista y no sé si usted sabe que Chile tuvo un piloto de Fórmula 1 que se llamó Eugenio Salazar, así que usted vendría siendo más que Colapinto nuestro Eugenio, perdón, Eliseo Salazar. ¿Le parece bien? Yo iba a decir que era aún más un personaje de los autoblogos, pero bueno, vos lo tiraste más para arriba. Ahí regresa. Miren, chicos, lo rápido que dio la vuelta a la manzana. Es impresionante. Todo esto lo hicimos para que llegara, pensé que iba a demorar más. Claramente, sí, están autorizados los chicos acá, esto lo practican muchas veces, ¿no? Recién decían que vienen los fines de semana a trabajar en este vehículo y bueno, obviamente tiene que estar en las mejores condiciones para funcionar. Y acá tenemos a la compañera, terminamos el móvil hablando con ella. Contame un poco, ¿hasta qué velocidad alcanza o qué velocidad tiene que tener el vehículo? No alcanza mucho, alcanza 35, 40 kilómetros por hora en bajada y eso no alcanza mucho, mucha velocidad. Perfecto, bueno, gracias chicos. Éxitos, felicitaciones, increíble lo que han armado acá los chicos del Colegio Ingeniero Gabriel del Mazo. Y bueno, les deseamos los éxitos, todos los éxitos del mundo, que ojalá que venga con creces esta competencia. Aquí se van a poner para que los puedan ver a ellos, a los flamantes participantes de este concurso de Eco YPF. Y bueno, que sea con lo mejor de los éxitos, chicos. Yo les voy a encargar uno para mí. O sea, que estaba pensando en eso. Sí, que me lo tuneen con brillitos. Ay, para entrar en tus shows. Claro. Pero para, para. Cuando tú vas al escenario, no es muy buena. Juancito, quedate y dime la imagen. Escuchá esto, Clarita, Sofía. Vos le hacés ahí un baúlcito pequeñito, ¿no es cierto? Que te entre la maleta, alguna cosa. Decime si no lo usás para venirte a laburar. Escuchame, sí. No te va a ver nadie en la calle. Como una saeta vengo. Esto se viene, chicas, ¿eh? Me encanta. Se vienen los autos eléctricos. Le da miedo a los camiones que no me vayan a ver, eso me da un poco de miedo. Pero quizá futuro, Sofía, sean todos así. Está buenísimo, me encanta. Bueno, mandanos a hacer tres, Juancito, para uno para cada uno acá, los conductores. Dale, dale, dale. Me encantó. Me gusta. Imagínense yo viniendo de San Martín en el acceso este ahí, con el karting este sería increíble. Te verís por las 50, Juancito. Seguramente salgo en las noticias. Claro, por las 50. Te verís por las 50, por las 50 que menos modifico. Claro. Abrazo, Juancito. Receto.